A Matías Olleneche, especialista en salud pública de la Universidad de Chile, integrante de la Fundación Creando Salud, que está con nosotros lo siguiente. Luego lo abro también a la conversación del resto de los conversantes, no sé si existiría esa palabra, los contertulios de esta noche. El tema de los permisos de vacaciones. Por un lado se ha dicho, es bueno que la gente también salga, se distraiga, a lo mejor podrían estar en lugares apartados, mientras no vayan a lugares ultra concurridos, podría ser beneficioso incluso para su salud mental, que es otro gran tema que subyace a esta pandemia. Por otro lado, alcaldes como el alcalde Char u otros alcaldes, particularmente de zonas de veraneo y litoral central, han dicho, oye, sí, pero de a poquito, pues aquí están viniendo todo. La gente como que ha ido en masa y vemos que en la playa, hoy día se veía en varias playas que no hay distanciamiento social, no hay uso adecuado de mascarilla. Lo mismo que le criticamos al presidente cuando se tomó la foto, se está ahí viendo día a día en muchas playas. A juicio de ustedes, ¿era necesario conceder estos permisos para vacaciones? Y si era necesario, ¿se debió haber tomado algunas medidas como paliativas en términos de tiempo, a lo mejor coincidieron con las vacaciones? ¿Se podría haber agregado algo más? O mejor era decir, ¿sabes qué? Este es un año sin vacaciones y lo tenemos que solucionar de otra manera. Sí, a ver, yo creo que, bueno, que por un lado había una presión muy importante de la industria turística, porque el gobierno se abriera a tener algún tipo de medida que permitiera su funcionamiento. Yo creo que esta medida, si bien probablemente era difícil poder haber contenido a que las personas salgan, yo creo que, sobre todo, si bien teníamos un problema sanitario, ya hay también un cansancio como de la pandemia, ocho meses de encierro, y eso yo creo que efectivamente podría hacer que hubiese una falta de adhesión a una medida en que prohibiera absolutamente el desplazamiento de las personas. No obstante, me parece que una medida como esta tendría que haber sido mejor implementada, y por ejemplo, me parece que lugares como, por ejemplo, en la quinta región, donde en ciertos lugares los dispositivos de salud no van a ser suficientes como para poder hacerse cargo de toda la población que va, o por ejemplo, en lugares como Chiloé, que hoy día están en toda la región de Los Lagos en una situación bastante complicada en términos sanitarios, y viene una cantidad de población que añade más problemas a cómo se pueden ir resolviendo los problemas de salud, genera un caos ahí. Entonces, aquí se requería, yo creo que se requería, si es que se daban estos permisos, mayores recursos para el sistema de salud, para los municipios, para poder hacer trazabilidad, porque con el desplazamiento de las personas lo que se pierde es trazabilidad. Entonces, esto tendría que haber ido acompañado con mayor cantidad de recursos que pudiesen haber sido absorbidos por las municipalidades, contratar más personas, asegurar trazabilidad, como también tener mayor personal y más fresco, porque efectivamente también, como salía en la conversación, tenemos al personal de salud sumamente agotado luego de todos estos meses, de trabajo intenso. Entonces, si se hacía, se tenía que haber hecho de una manera mucho más planificada, probablemente tratando de las zonas en que tener más resguardo con ciertas zonas, en que pudiese no contar con la capacidad del sistema de salud para poder absorber una mayor demanda. Entonces, yo creo que se hizo más bien pensando uno como una estrategia económica, más que como una forma de planear, una forma de control sanitario. Entonces, yo creo que aquí primó el interés económico por sobre el sanitario finalmente. Ahora, yo, no sé, ahí le pregunto al alcalde, que también me imagino que tiene a los gremios turísticos golpeando en la puerta día por medio diciendo, oiga, alcalde, yo entiendo que también hay ahí una necesidad, ¿no? Han estado con la soga al cuello desde hace rato, y a lo mejor aquí veían una posibilidad de salvar algunos meses. La doctora Muriel decía días atrás acá en el programa, hablaba de las burbujas sanitarias. O sea, vamos a veranear burbujas sociales, era el concepto que utilizaba, vamos a veranear con los mismos y nos vamos al mismo lugar y todo. Ahora, a mí parece que de pronto, no es el concepto de la doctora, pero otro argumento que se da que es ir a lugares apartados, puede ser un poco discriminatorio, porque finalmente en los lugares populares la gente va a esa playa y no tiene mucha opción de estar muy apartado, no tiene la opción de arrendar una cabaña al medio del cerro, donde van a estar solo ellos, ¿no? Eso me parece que ahí eso tiene un costo asociado mucho mayor, por lo tanto, nuevamente, los sectores más desposeídos económicamente pagan el pato de tener que estar achoclonados en algunas playas del litoral central. Alcalde, ¿usted cómo lo ve? Usted que ha sido también de los que ha pedido ahí restricciones. Mira, así, bien franco, 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 pura improvisación. De verdad que es pura improvisación, y te voy a poner un dato, te voy a poner un hecho. Dos días después que nos suspendieron los fuegos artificiales en Valparaíso, se anuncia el permiso de vacación. Entonces, ¿cuál es la señal que se da? Estuvimos en fase 3 en diciembre, Santiago también estuvo en fase 3 en diciembre, se le dijo al mundo turístico por parte del gobierno, inviertan, recontraten, que vamos a tener temporada, y luego llevan a Santiago a fase 2, y luego a Valparaíso a fase 2. La gente quedó encalilladísima, no solamente por todo lo que venía, sino que por las contrataciones, las adecuaciones que tuvieron que hacer a los restaurantes, a los hoteles, a las hostales. El gremio turístico, en Valparaíso al menos, no es un gremio que ejerza, mi juicio, una presión indebida. De hecho, nosotros trabajamos con ellos colaborativamente, y hemos enviado un sinnúmero de cartas, incluso el presidente de la República, proponiendo medidas de apoyo económico súper concreto. Tengo mis dudas si este permiso de vacaciones va a tener un efecto positivo, por ejemplo, en la capacidad hotelera o de las hostales, en el litoral central. Eso va a haber que estudiarlo, porque hay mucha gente que está optando por ir a la casa de familiares o derechamente venir a su segunda residencia. Entonces, te decía yo que tú tomas una medida económica, tienes que tomar necesariamente una medida sanitaria. Son dos caras de una misma moneda. ¿Qué va a pasar con los 600.000 que salgan? O sea, con los 600.000 permisos, o con los cientos de miles que están viniendo a la región de Valparaíso. Los Cefam en Valparaíso, los Cefam de Valparaíso apenas dan abasto para tener una atención digna a los vecinos de Valparaíso. ¿Hay recursos adicionales? No, no hay. ¿Hay contratación de personal adicional? No, no lo hay. Entonces, cuando las cosas no se hacen improvisando y no se hacen tomando una estrategia integral, pueden terminar en un desastre. Alcalde, y en estas semanas... ¿Cosa que va a pasar ahora, Eduardo? Claro. ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo? En estas semanas que ya han llegado los veraneantes hasta su lugar, estamos ya a 19 de enero, hasta la región, ¿se ha visto una mayor presión sobre el sistema de salud de Valparaíso? Bueno, hemos mantenido, salvo los últimos días, una tendencia al alza en los casos COVID positivos. Hoy día tuvimos 28 casos y ayer creo que tuvimos menos de 28, 22, pero tuvimos un PIB de casi 70 el fin de semana y así sucesivamente. Hay una mayor demanda por servicio de atención primaria. El hospital Van Buren señala, si mal no me equivoco, le envío un saludo a los funcionarios y a las funcionarias, que hay casi un 85% de ocupación de camas críticas en el hospital. Estamos en una situación compleja. Y ojo, mira, a propósito de aprender, tuvimos todo el año pasado discutiendo con el Ministerio de Educación si es que había que volver a clases o no. Todavía no tenemos claro qué va a pasar en marzo del 2021. Entonces, el gobierno seguramente quiere volver a clases presenciales. Bueno, esa es una medida educativa. ¿Cuál es la medida sanitaria al anverso? ¿Ha habido inversión en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, en las escuelas de los particulares subvencionados para que los niños puedan volver? Tengo mis dudas que eso tenga lugar. Mire, ahí usted plantea un buen punto, alcalde, porque tenemos que hacer una pausa. Permítame un segundo, Sandra. Permítame un segundo, alcalde. Permítame un segundo, Matías. Solo 90 segundos, de hecho. Les voy a pedir que lo que dura esta breve pausa y al revés, hagámonos cargo del año escolar. Estamos todos ahí, medio los que somos apolillados. Estamos todos mirando con ojitos de gato a la carnicería para ver qué va a pasar a partir de marzo. Hacemos la pausa y al revés seguimos hablando de esto acá en Mentiras Verdaderas.